Sí, yo creo que acá hay que hacer un combo entre la ley nacional de tránsito, generar conciencia, nosotros somos la idea de que hay que aumentar el nivel de lo que es la seguridad vial en la educación, en todos los niveles educativos, ya sea en la educación inicial, primaria y secundaria, pero obviamente eso es para una solución de mediano y largo plazo. Pero en lo inmediato, porque tenemos un problema en el hoy y ahora, creo que eso se soluciona también con una fuerte fiscalización que entendemos, ahí comparto la visión del Presidente Longo, que hay que fiscalizar más. Y sobre todo teniendo en cuenta modelos que han sido existosos como el español, al margen de las campañas de sensibilización y de generar conciencia, fueron acompañados de una fiscalización que en ese sentido. Nosotros, mire, yo le voy a decir una cosa muy franca que siempre lo pongo como ejemplo. Si hubiese una enfermedad en el mundo que se llevara 500 víctimas por año, cualquier Ministro de Salud Pública no dudaría en decir que eso es una epidemia. Entonces, creo que el Uruguay y nosotros como Estado o como gobernantes, debemos darle la justa medida a esta cifra, porque si estamos alarmados todos por la cantidad de homicidios que han habido en Uruguay, y ya van 200 y largos, cerca de 300 homicidios en lo que va del año, y genera una alarma pública de inseguridad que es real y cierta, si lo comparamos con la cantidad de muertes que han habido en siniestro de tránsito, vaya que debería ser preocupante y el Estado tendría que poner más énfasis en todo lo que es una campaña de educación primero, prevención y fiscalización para disminuir esos índices. Entonces, creo que debería ser una política de Estado, incluso mucho más allá de políticas partidarias, porque acá estamos hablando de la vida.